...una moción de censura contra el presidente del Congreso, en esta demanda competencial que se ha presentado ante el Tribunal Constitucional. Sí, lo he mencionado muchas veces, ¿no? Hay una estrategia obstruccionista de la justicia dirigida por el Presidente de la República y sus ministros con la finalidad de no dar la cara a la justicia y responder por las acusaciones de corrupción que se le vienen haciendo. Esto es parte de lo mismo. O sea, a la mesa directiva del Congreso se le dio autorización para que presente una demanda competencial cuando se presentó el caso del Defensor del Pueblo. Y es un proceso amplio, que tiene etapas. Cuando consideró conveniente incrementar las preguntas o el concepto del proceso que está llevando a cabo aumentando la demanda competencial, a que analicen el artículo 117, estaba dentro de sus facultades. Pero como es algo que no les interesa a los del gobierno porque pueden ponerlos contra la pared, están buscando generar obstrucción al desarrollo de la justicia. ¿Es factible que el Tribunal Constitucional pueda pronunciarse de alguna manera, interpretar mejor más? Eso solamente lo vamos a saber cuando el Tribunal Constitucional vea y responda. Antes de eso no se puede decir nada. Pero es parte del proceso. Cuando uno va a un proceso judicial, no va sabiendo la respuesta. Va presentando un problema para que la autoridad competente le dé la solución que corresponda. Eso es lo que quieren evitar las bancadas de gobierno. Estas cuatro bancadas consideraban que este tema se veía en el pleno. No se veía en el pleno, no se veía en el pleno. Se veía en el pleno, el pleno dio la autorización. Y todos votaron a favor, los 90 comerciistas votaron a favor de la demanda. Y por eso se procedió a hacer la demanda competencial. Lo otro es parte de ese proceso. Cuando uno va a juicio, tiene procesos que van avanzando a medida que uno va entrando en el tema. Y esto se ha producido por ese motivo. O sea, no hay nada extraño. Han generado esta narrativa falsa para obstruir la justicia. Ahora está indicado también la presencia de la mayoría de bancadas en esta conferencia respecto a la solución ante el procedimiento de la OEA. ¿Y no se les ha considerado tampoco en él? ¿Había en su propia opinión ayer? Las opiniones que vivió el Congreso ayer eran con los que estaban de acuerdo en esas opiniones. Los que no estaban de acuerdo no fueron. Eso ya es problema de ellos. En el día de hoy, en la conferencia de la OEA que han brindado tanto el Congreso de Cáceres y Vergara, como el Congreso de Cáceres y Cáceres y Cáceres, manifestaron que ellos justamente se redujeron, redujeron la molla para poder justamente ver todas las amenazas de persecución política que les han hecho por la recomendación del día de hoy del informe final. ¿Has sido probado en la Comisión de Ética? Fíjense, las decisiones de la Comisión de Ética son autónomas. No es un congresista, son congresistas de diferentes bancadas los que participan de ellas. Y ya están dadas, hay que respetarlas. Estamos en un sistema ordenado. Hay que cumplir con las normas. ¿Qué le parece el pedido de prisión preventiva para los que están dentro de este gabinete de las sombras? Ese es un tema de la Fiscalía de la Nación, es parte judicial. Me parece que están actuando de acuerdo a lo que corresponde. 36 meses. Ahora, congresistas, nos hemos sorprendido esta mañana, porque por fin, milagrosamente, ha pasado varias semanas, el Ministro del Interior por fin salió a hablar con la prensa, pero no ha hablado sobre todo de una conflictividad que hay en la cartera, sobre reuniones extrañas que han tenido con varios personajes, hasta con cubanos, sino que ha hablado sobre un show mediático, un escándalo, ¿no? Hay una señora que ha desaparecido y que estaba embarazada, pero no lo estaba. O sea, un tema social y no... Cortina Dumo, que están presentando para distraer la atención de la prensa, distraer a las organizaciones del foco principal, que es el presidente y el gobierno. Efectividad para algunos casos, pero no todavía para poder hallar a los prófugos, congresistas. Definitivamente. O sea, tienen mucho de qué preocuparse, que no lo están haciendo. O sea, tiene que quedar claro esto para toda la población. Hay una narrativa comunista de falsedades para generar una incomodidad en la población y sembrar en la mente es un concepto equivocado. Tengan cuidado, analicen los anuncios que da el gobierno de todos los ángulos para no caer en el engaño. Congresista, las firmas para la moción de vacancia todavía no alcanzan los 87. La próxima semana es semana de representación. ¿Cómo ven ese panorama, si se va a debilitar esa situación, si se calculaba dos semanas, por lo menos, para reunir? Fíjense, no hay ningún problema con eso, se está avanzando poco a poco, estamos en camino creciente, ya tenemos casi 60 firmas, tenemos 60, estamos avanzando para pasar ese número y vamos a llegar al número que se necesita. Esto es una lucha contra la corrupción, que quede claro para todos. Congresista, el de firma está a favor de la lucha, el que no firme está en contra de la lucha y es cómplice de la corrupción. Congresista, desde Renovación Popular se ha estado conversando quizá con otras bancadas, quizá del oficialismo, para que puedan integrarse y firmar estas voces de vacancia. Se está hablando con todos los congresistas para que firmen la función, explicándoles el concepto que estamos aplicando, que es el real. Hay una denuncia por corrupción al gobierno y tenemos que eliminar esa posibilidad que siga en el gobierno. Pero hasta el momento, ¿con quiénes se ha conversado? Con todas las bancadas, señorita, con todas. No le puedo dar un nombre propio, pero hemos conversado de uno a uno, cada congresista está hablando con sus amigos, para conseguir ese resultado. Congresista, las bancadas de izquierda han dicho que van a presentar una moción de censura contra el presidente del Congreso, Williams, por la ampliación de la demanda competencial. Acabo de contestar la pregunta. Por favor. Es parte de la campaña de obstrucción de la justicia del gobierno. Lo que ha actuado la mesa directiva está en las facultades que se les fue entregada en el pleno de hace dos semanas, creo. Y todo lo demás es parte del proceso, no hay nada raro en eso. Y eso es para ver el artículo 117 que lo va a decir el Tribunal Constitucional, si quiere decirlo, si considera que es su competencia. ¿Cómo califica entonces? A la bancada de izquierda no quiere que se toque ese artículo, y están buscando obstruirlo. ¿Cómo califica en todo caso el comportamiento que tienen los congresistas que han presentado esta moción? Bueno, es parte de la lucha política. Están peleando, tratando de conseguir que sus objetivos los cumplan, pero son en contra de la lucha contra la corrupción, definitivamente. Gracias, gracias a ustedes.